Que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente Putreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés ¿Qué tal Diego? Buenas noches Víctor Hugo Buenas noches a todos los amigos de Telesur Qué día, ¿no? Cuántas emociones encontradas, Diego Encontradas, pero lo que nos preocupa realmente es lo de Neymar Que entristece no solo al pueblo brasileño Sino a todos los que queremos el fútbol Era el mundial de él, en su país Tenía muchas expectativas Creo que no había hecho un gran mundial hasta ahora Pero tenía la posibilidad y hoy nos enteramos de que no va a poder seguir este mundial Creo que hoy Brasil jugó el mejor partido de los que venía jugando Que no hizo gran cosa porque me parece que le tiró la camiseta por la cara a Colombia Y Colombia es sentido del cimbronazo Me parece que cuando se reducen los espacios Uno tiene que estar acostumbrado Y Brasil está acostumbrado a llegar a este nivel de competencia Y por eso le hace los dos goles También que sean de pelota parada Pero también jugó bien Jul David Luis Para mí es un fenómeno Y después tenemos que hablar de una Colombia que sintió el cimbronazo Y que no supo Regaló 45 minutos Y en el segundo tiempo cuando quiso acordarse Por ahí se le hizo un poco cuesta arriba Pero también hay que decir que no hay que quitarle méritos a Brasil Pero el árbitro fue lo más desastroso que vi en los últimos 10 años El número 5 de Brasil Lo fue a buscar a James Rodríguez Del minuto 1 Hasta el minuto 20 le había cometido 5 o 6 faltas Y no digo que para ahí fueron fuertes Pero por reiteración de faltas Si el referí Tiene el reglamento Lo tiene que amonestar Lo tiene que amonestar James Cuando le mostraron la tarjeta a Marisa Le hizo 1, 2, 3, 4, 5 a mí Y yo la primera A Marisa Porque ya era el segundo tiempo Ya era el segundo tiempo Otra de las cosas Víctor Hugo El penal Tiago Silva no juega con Con Alemania Con Alemania El penal de De Julio César Avaca Es penal y expulsión Y sin Julio César Sin Tiago Silva Y sin Neymar Brasil Pierde La columna vertebral Que tiene el equipo Yo creo que hasta en eso pensó el árbitro Cuando Cuando cobró el penal Porque cuando cobró el penal Lo primero que hizo fue Buscar la tarjeta amarilla Porque es roja directa Es roja directa Esto sin querer Sin querer Discutir La supremacía Que tuvo Brasil En muchos momentos del partido Sobre Colombia Si Me parece que el gol anulado A Colombia También habría que observarlo Con lupa En la posición En línea La marca Cuando la pelota Está viajando Viajando No sabe quién La va a tocar Y efectivamente No la toca Aquel que estaba adelantado No llega la pelota Donde está No llega Y después se producen Tres o cuatro jugadas Si Yepes era uno De los que estaba adelantado Igual fue como la cuarta jugada En la que él Mete la pelota En el arco Si porque hay Tres o cuatro rebotes Antes que la meta Yepes Eso era importante Era un empate En un momento En el que anímicamente Colombia había crecido Había crecido Había crecido Había Había Tomado Tomado Las riendas del partido Hasta Hasta que lo dejó Brasil Pero es más grave Que no lo hayan echado A Julio César Porque eso es objetivo Eso es así Si Es que Está por reglamento Víctor Hugo Y yo Viniendo Viniendo al canal Me entero De que la FIFA Lo felicitó Al árbitro Porque tuvo Una gran actuación Ahora Yo digo Que partido vieron O fueron a ver Béisbol O fueron a los toros Porque no fueron Al partido de hoy Se duermen Al partido de fútbol Se duermen Se duermen Es verdad Aclaremos que es el diario Marca El que contó Esta novedad De que la FIFA Había felicitado Al árbitro Del partido de hoy Ahora Es que lo felicitó Lo estuvo en la cancha Víctor Hugo Hubo más de 60 faltas Diego ¿Saben cuál cobró? Mostró la primera Marisa En la falta número 42 Pero no le estoy diciendo Víctor Hugo Que el número 5 De Brasil Fue sistemáticamente A pegarle Siete patadas seguidas A James Rodríguez Y no lo amonestó Bien James Diego A mí me gustó A mí también me gustó Me parece que hoy Dio la estatura De que es un jugador Importante En serio Con lo joven que es Se bancó muy bien Como ningún otro colombiano Con todo respeto La presión que había Sobre Colombia Yo creo que sí Yo creo que sí Y que la buscó Y que dio la cara ¿Qué va a hacer Él por un equipo Que regala Un gol de córner Como el que ¿Cómo? Ahí está James Ha consolado Pobrecito Estaba muy triste Como no puede ser De otra manera ¿Pero usted dio ese gol? Sí Yo lo que Lo que Lo que digo Víctor Hugo Que Brasil Le tira la camiseta Por la cara A Colombia Y estoy hablando Estoy hablando De que Las desatenciones En estos partidos No se pueden tener Y yo sé Sé algo de esto Porque jugué Jugué estos Estos partidos Y los sufrí Como técnico Pero Pero Me parece que El primer gol Van todos Al primer palo Brasil Viéndolo Por 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 un video O va Tiago Silva Al primer palo O va David Luiz Al primer palo O viceversa Se cambian Van Van cambiando La pelota Pica en el área Chica Víctor Hugo Segundo palo Segundo palo Vamos a verlo En tres veces Le parece Van todos Al primer palo Encandilados Por la pelota Exacto Y el arquero Se queda Se queda Abajo 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 De los tres palos Miren lo que es eso Todos vienen Y lo más grave Lo más grave Es que no cierra El seis El seis Es el que se duerme Y entra Tiago Silva Y Se la lleva Por delante Tiago Silva No es que No es que Le pega con el pie Se la lleva Por delante Y le hace el gol Acá hay Acá hay Un Un Quedo De De Ospina Que 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 hizo un mundial Muy bueno Pero Creo que esta pelota Es del arquero Totalmente Totalmente Porque No le puede Picar A dos metros De él Y después Este Esta es la Medida justa Que tiene Para pegarle David Luis David Luis En esa distancia La hace Le pega fuerte Y le hace caer Atrás Seguramente Del arquero Como hizo Como hizo acá Tipo Ronaldo Lo de Neymar Es mucho más cerca Este El penal Muy bien pateado Muy bien pateado Maradona Los tiraba así Lo mira Lo mira A Julio César Y le juega La pelota Donde Yo me quedé Muy cautivado Por James Más que en los otros Partidos Todavía Yo también Porque Porque Mostró Personalidad Mostró Que está Maduro Mostró Que Aunque Que le hayan Cometido Todas las faltas Y lo fueran A buscar A él Lo fueran A buscar A él Desde el primer Minuto No se les achicó En ningún momento Cosa que no hizo Que no hizo Colombia Con Neymar Que Neymar Jugó prácticamente Ganándole siempre La espalda A los volantes De De Colombia Y eso Eso Fue bastante Bastante Claro Otro Otro que jugó bien Fue Hull También Que Hull Hull Pegó una levantada Importante Y Yo creo que fue el mejor De Brasil Yo creo que Yo también A usted le gustan mucho Los zagueros A mí Yo estoy Yo estoy A mí Me dan El arquero alemán Y Y eso Y los dos centrales Y después Dame el que quieras Si Es verdad Pero fue muy importante Un jugador muy potente Y no es ningún tonto Con la pelota No 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 es ningún tonto Por lo que Hull Casi Tanto músculo No No Pero Yo estuve Tuve la suerte Porque el Zenit Vino a hacer la pretemporada A Dubai Y estuve hablando con él Y la verdad que Fuimos a jugar un partidito Y Tiene un Los gemelos Así Cuadre Y se me Para él Es Hull Hull Es el increíble Hull Es el increíble Hull Pero 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 jugó bien Incluso Defendió Y cuando tuvo que Cuando tuvo que atacar Atacó bien Es un desacierto de Escolari Porque me parece que no todos lo querían No Yo creo que Yo sigo diciendo que El desacierto de Escolari Es Fred Yo creo que Fred Alan Scherer Dijo que era un palo Que estaba parado El delantero inglés Pero Digo que Fred No No encaja con el fútbol Que Que puede tener Brasil De tres cuartos de canchas para arriba Incluso con Neymar Neymar Ya no No se atreve ni a tener una pared Con él Hull Tampoco Hoy Oscar Deambuló Un poquito mejor la cancha Corrió mejor la cancha Que otros partidos Maicon Maicon Creo que Está todo dicho Que Es más que Alves Si mejoró la producción Yo creo que si Yo Yo lo pensé siempre Lo que pasa que El que hace El equipo Es Escolari Hay un tuit De la presidenta De Brasil A propósito De lo de Neymar Que vamos a Ver Ahora Como todo Brasil Estoy Con la torcida Por la recuperación De nuestro crack Es decir Ha conmovido mucho Y el otro tuit Que le quiero mostrar Diego A usted y a los amigos Es de Radamel Falcao Para el próximo partido Acuérdense de llamar Al árbitro Que hoy no vino Bueno Este Los dos tuits Son Son Bueno El de Dilma Lógicamente Que estamos Estamos todos Apenados Por lo Por lo de Neymar Porque Se va una gran figura De este mundial Que 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 entra En su zona caliente Acá Es donde Uno quiere jugar Los partidos Por ahí Todo era para esto Claro Hasta ahora Estaban elongando Claro Clasificar Es como Calentar motores Ahora es cuando Se achican los espacios Ahora es cuando Los equipos Tienen que Salir a matar O morir Y Y Y bueno Lo de Radamel Estoy totalmente De acuerdo Con Radamel Y el árbitro Español Fue desastroso Fue horripilante Fue un asco No sé Que Que más Decirle Porque No hizo Cumplir el reglamento No Todos Los Contrastes Todos Los Es